Quiero trasladar un saludo a los organizadores y participantes de este cuarto congreso de maestros y operarios de Almazaras que se celebra en Úbeda, una ciudad que armoniza su condición de patrimonio de la humanidad con una profunda cultura del olivo. El olivo es el cultivo más importante de esta tierra y el aceite de oliva virgen extra, una de las señas de identidad del sector agroalimentario de nuestro país. España es líder mundial tanto en cantidad producida como en calidad y en excelencia. Y las almazaras han tenido y siguen teniendo un papel fundamental en todo ese desarrollo del proceso de innovación que ha dado lugar a los mejores aceites de oliva del mundo. La decisiva intervención de los maestros, los operarios, los gerentes de almazaras forma parte de esa evolución que continúa hoy día. Este congreso es prueba de ello, puesto que se trata de una cita donde analistas, expertos e investigadores de primer nivel transmiten los aspectos más innovadores y las tendencias más vanguardistas para seguir por la senda de la transformación y del progreso. Este gobierno, y en especial el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que me honro en dirigir, compartimos la aspiración de seguir incrementando la calidad y la excelencia de nuestro aceite de oliva. Estamos decididos a ejercer el liderazgo que tenemos en el mundo y a ser la punta de lanza y el motor de arrastre en el avance y el perforamiento del aceite de oliva virgen extra. Fruto de ese compromiso ha sido la aprobación en septiembre del año pasado de la norma de calidad del aceite de oliva y del orujo de oliva. Con esta norma, atendemos una demanda histórica del sector oleícola, así como las nuevas exigencias en materia de trazabilidad del consumidor actual. Se trata de un refuerzo del control oficial para todo el sector que revertirá en más garantías para el consumidor y también, sin duda, para los productores. Sobre todo, estamos dando un paso de gigante para realzar el valor y otorgar el prestigio que merece a este alimento icónico de la producción agroalimentaria y también, evidentemente, de la dieta mediterránea. Es una aspiración que no se podría lograr sin la contribución de las almazaras. Solo somos conscientes de que las oportunidades que abren la investigación, la ciencia, la tecnología aplicada a la producción alimentaria van a marcar una época. Maestros, operarios y gerentes de almazaras afrontáis con decisión todos esos nuevos retos que implican nuevas formas de hacer, de producción y una nueva cultura empresarial. Por eso, contemos con el trabajo profesional de todos vosotros y de todas vosotras, un trabajo que hunde sus raíces en la experiencia de generaciones, que incorpora recursos contemporáneos hoy a nuestro alcance. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, consideramos que sois los grandes protagonistas de las transformaciones del presente y garantes de nuestra consolidación como líderes en el mejor aceite del mundo. Os reitero, por tanto, mi enhorabuena por la organización de este Congreso. Os animo a seguir trabajando en la misma determinación que tantos logros nos ha proporcionado. Muchas gracias de nuevo y un saludo muy afectuoso.